Tiendas de campaña, listas. Comida, lista. Y ya, estamos listos para irnos. Qué increíble es que pueda ir a acampar con mi primo favorito. ¿Yo? Y tú no eres su primo, Lu. Vámonos. Yo iré al frente. Memoricé las direcciones. Me sorprende que necesites indicaciones. Pensé que ya conoces el camino hasta allá. ¿A dónde vamos? Ya llegamos. ¿Qué? ¿Acamparemos aquí? ¿En mi casa? No, no. No acamparemos aquí. Ustedes sí. Iremos al campamento cerca de Cascadas Radiador. ¿Qué? Lo siento, Ricky. Pensé que lo sabías. Ustedes son muy jóvenes para acampar en la naturaleza. Solo los mayores tienen suficiente práctica para acampar conmigo. ¿Entonces nuestro campamento es en el patio de Ricky? Sí. Es casi tan divertido como un campamento de verdad. No, no, no lo es. Lo siento, chicos. Lo siento, Ricky. No lo sabía. Te veré cuando volvamos, ¿de acuerdo? Tal vez no hemos tenido suficiente práctica para acampar. Pero cuando vuelvan, les enseñaremos el mejor campamento de la historia. ¡Vamos a acampar! ¡Ah, hola, chicos! Bienvenidos a la guía de aventuras en la naturaleza del Gran Estril. Quédense y me aseguraré de que su viaje de acampar sea increíble. Como el Gran Estril. ¡Guau! ¡Bam! ¡Ja, ja! Paso uno. Busquen en su campamento cualquier signo de peligro. El peligro puede estar al acecho en cualquier lugar. Y depende de ustedes saber dónde. ¿Escucharon eso? ¿Peligros? Olvídense de acechar hoy. El Gran Estril está aquí. ¡Ya! Muy bien. Todos busquen peligros. ¿Estás en peligro? No lo creo. Lo siguiente que deben hacer es montar su tienda de campaña para protegerse de la lluvia y de los meteoritos espaciales. Bien. Montar una tienda de campaña es difícil y puede tomarles mucho tiempo. A ustedes. ¡Guau! ¡Déjenle las tiendas a Loop! ¡Soy un experto! ¿Qué les parece? Bonita, ¿no? Creo que está al revés. ¡Sí! ¿No es grandioso? ¿Cómo les irán los motociclistas mayores en su viaje de campamento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con los charcos! ¡No entren ahí! ¡Por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Ya falta poco para llegar al campamento! Solo un poco más lejos. Por aquí llegaremos al campamento. ¡Vamos hacia el oeste! ¡Dijiste que el campamento estaba al este! ¡Huelan ese aire salvaje! ¡Au-hu! ¡A acampar! Lo siguiente que necesitarán en su aventura en la naturaleza es una fuente de agua. Busquen un río o un arroyo. O, si no pueden encontrarlos, podrían cavar un pozo con su láser gigante. ¡Fácil! ¡El Gran Esquip les dice, ¡sigan al láser! ¡Ay, olvidamos traer nuestro láser gigante! ¡No se preocupen! Puede que no sea un láser, pero tengo esto. ¡Vrum, vrum, barrum! ¡Funciona! ¡Esto puede llevar tiempo! ¡Ya casi llegamos! ¡Scutio, ¿qué hacemos ahora? ¡Ahora vayan a su aventura en la naturaleza! ¡Hacen unos deliciosos malvapiscos sobre su fogota! ¡Y asegúrense de que se vean bien reflejadas en sus gafas de sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asombroso! Ah, no creo que podamos encender fuego en el jardín. Bueno, tal vez no podamos tener uno real, pero tengo una idea. ¡Esto no es lo mismo! ¡Se suponía que acampar sería una aventura! ¡Sí, lo sé! ¡Pero chicos, esto también puede ser una aventura! ¡Solo miren! ¡Estamos perdidos en la naturaleza! ¡Lejos de casa! ¡No tan lejos! ¡Algo lejos de casa! ¡Con nuestro fuego para mantenernos calientes! ¡No está ardiendo! ¡Oh, ups! ¿Quién sabe a qué peligros y aventuras nos enfrentaremos aquí en la naturaleza? ¡Hay que estar preparados! ¡Hola, niños! ¡Bravo! ¿Estarán bien los cuatro? ¿Solo unos minutos? Recibimos una llamada de ayuda. ¡Ja, ja! Eso no suena tan divertido como su campamento. ¡Muy bien! Ahora sí estamos solos. Escuchemos la vida salvaje. Maxwell, a Zums. Adelante, Zums. ¡Way! ¡El desierto suena como Maxwell! ¡Sí es, Maxwell! Adelante, Zums. Soy Maxwell. La carretera está bloqueada. No se puede bajar. ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados! Podemos ayudarlos. Fueron hacia Cascadas Radiador. ¡Vamos! ¡Zumifuera! ¡Barrón! Ya casi llegamos. Tienen que estar aquí en alguna parte. ¡Barrón! 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 ¿Escucharon eso? El viento en los árboles casi parece estar diciendo mi nombre. ¡Somos nosotros, Maxwell! ¡Estamos aquí abajo! Los amigos motociclistas. ¿Qué están haciendo aquí? Hola, chicos. Hola. ¿Estamos en tu jardín? No. Venimos a ayudarte. Bueno, pues no podemos ir por allá. Un árbol cayó y bloqueó la carretera. Pero este es el único camino para bajar. Esperen. Voy a intentar algo. ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Sí! ¡DJ! ¡Necesitamos la tienda! ¡Ja, ja! ¡Déjate, Lleu! ¡Soy un experto! ¡No hice mal otra vez! ¡No, Lleu! ¡Está perfecto! ¡Sujétalo al final de la tirolesa! ¡Barrú! ¡Barrú! ¡Bien, Maxwell! ¡Manda a todos abajo! ¡Es hora de la tirolesa! ¡Eso, Ricky! ¡Miren! ¡Es lo que necesitamos! ¡Bli, tú primero! ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! ¡Detenemos, Bli! ¡Sigues tú, Dasher! ¡Gracias, Ricky! ¡Qué buen paseo! ¡Ahora tú, Maxwell! ¡Yo fui campeón de tirolesa! ¡Ja, ja! ¡Supongo que era más joven entonces! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me estoy deslizando! ¡Oh, no! ¡También era más ligero entonces! ¡Necesito ayuda! ¡Aún puedo hacerlo! No sé qué fue eso, pero lo sentiré mañana. ¡Fue un rescate increíble! ¡Y ahora qué! Podríamos ir al campamento o regresar. Depende de ustedes, chicos. ¡Excelente campamento, amigos motociclistas! La próxima vez que vayamos a acampar, ustedes cuatro pueden venir con nosotros. ¿O podríamos acampar aquí? ¿O podríamos acampar aquí? ¡Esto es mucho más divertido! Pero no solo por la diversión, Dashie. ¡Por la aventura! ¡Muy ña! Es solo cuestión de tiempo antes de que escape Muffler. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes escapar! ¡Estos nudos irrompibles son irrompibles! ¡No lo creo! ¡Oh! ¡Recuerda esta página! Aquí es donde Steele dice... Es el momento donde dirás toda la verdad, Muffler. ¡Increíble! ¡Escapaste como lo has hecho todas las otras veces! Ahora hay una sorpresa que nadie pudo haber esperado. Y esa sorpresa es... ¡Es... ¡Continuar! ¡No! ¡Ay! ¡Termina así! ¡Cata! ¡Es que lo leemos! Eso es porque no termina. El gran final sorpresa será en el próximo cómic. Cuando llegue el correo... ¡Por fin lo sabremos! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Conozco la ruta de correo de mi padre! ¡Síganme! 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 ¿Cuál podría ser el final sorpresa? ¡Apuesto a que Steele sorprende a Muffler con su leal equipo de robots! ¡No! ¡De nuevo! ¿Tú con tus robots y tus artilugios son demasiado increíbles para mí, gran Steele? ¡No puede ser! Apuesto a que Steel revelará que todo este tiempo ha sido un triciclo. Soy invencible. ¡De ninguna manera! Apuesto que la sorpresa es que Steel consigue un sombrero. ¿Un sombrero? ¿Sólo eso? ¿Quería un final sorpresa? Eso sería realmente sorprendente. ¿Cuál crees que es el final, Ricky? Ni siquiera quiero adivinar. ¡Sólo quiero saber! ¡Papá! ¿Por qué tardas tanto? ¡Oh, hola, Lupi y amigos! ¡Día jeteado para las entregas! Esto me tomará algún tiempo. ¿Tienes que entregar los nuevos cómics del Grand Steel? ¡Así es! ¡Pero hay una sorpresa! ¡Lo sabemos! ¡Por eso los queremos! ¡No, no, no! Digo, hay una sorpresa sobre la sorpresa. No puedo entregar los cómics porque van a ser distribuidos por el Grand Steel. ¿Qué? Steel va a leer el final sorpresa en voz alta. Así que nadie puede verlo hasta que llegue. ¿Ni siquiera yo, su mayor fan? No, 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 no. El Grand Steel lo ordenó. Por favor, ¿podemos echar un vistazo? No, no, no. ¡Oh, oh! ¡A Steel no le importará! ¡Sólo la portada! ¡No, no, no! ¡No estoy escuchando! ¡Hola, parte de atrás! ¿Podemos echar un vistazo? ¡A Steel no le importará! ¡La, la, la! ¡No estoy escuchando! ¡Visor de acción! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Nada! Solo miraba, no espiaba. Bueno, me daré prisa. Tengo que recoger el reciclaje. Necesito terminar antes de que llegue el Grand Steel. ¿Sabes? Ustedes podrían ayudarme si traen esa caja de cómics a la plaza del pueblo. ¿En serio? ¿Una misión para el Grand Steel? ¡Exactamente! Ah, una misión muy importante. Sí, quizás Steel te recompensará dándoles el cómic primero. ¡Guau! Oh, hola, amigos motociclistas. Escuché que podrían tener cierto cómic. Nadie puede mirarlo, Maxwell. Oh, por supuesto que no. Yo nunca sugeriría eso. Pero solo sería yo. Hola, amigos. ¿Están los cómics en esas cajas? ¿No se nos permite abrirlo, Maestra Byclay? No. Te daré un cambio de llanta gratis a cambio de que me dejes mirar el final sorpresa. Cuando Muffler revele que es un alienígena en secreto. ¡Oh, Maxwell! ¡Así no será! Obviamente, el final va a ser un romance sorpresa con el amor de la vida de Steel. ¡Oh! ¿Sólo un pequeño vistazo? ¡Oh! Lo siento, Maestra Byclay. ¡No podemos! ¡Estamos en una misión para el mismísimo Steel! ¡Este es el lugar! ¡Pero debimos haber llegado temprano! ¡Steel aún no ha llegado! ¡Steel está aquí! ¡Oh! ¡Señor Grand Steel! ¡Trajimos la caja de los cómics! ¡Excelente! Y apuesto a que están emocionados por saber el final secreto de la sorpresa. ¿No lo miraste, verdad? ¡No, señor! ¡Bien! ¡Hagamos este programa grandioso! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Es Gran Steel! ¡Sí! ¡Fanáticos del Gran Steel! ¡Llegó el momento que todos estaban esperando! Página uno. Peperoni extra queso. ¿Qué? Compra una pizza y consigue la segunda. ¡Gratis! Un momento. Esta página es sorprendente, pero en el mal sentido. ¡No son los cómics! ¡Estos son los menús de la pizzería! ¡Debo haber confundido las cajas! ¿Dónde están mis cómics? ¡Ah! Creo que Bleep los ha llevado a reciclar. ¡Serán destruidos en la trituradora! ¡Sálvenlos! ¡Deprisa! ¡The Room! ¡Debo dejar el reciclaje! ¡Debo regresar a leer el cómic del Gran Steel! ¡Debemos ir más rápido! ¡Ahí está! ¡Bleep! ¡Bleep! ¡Detente! ¡Bleep! ¡Espera! Es hora de uno de los atajos de Bleep. O debería decir, Biptajo. O Atajo Bleep. O atajos blipescos. ¡Estaba aquí! ¡Usa sus atajos! ¡Solo Bleep los conoce! ¡Bleep los conoce! ¡Visor! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Bleep! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Quién es? ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Deben ser bandidos de reciclaje! ¡No les daré estos papeles bandidos de reciclaje! ¡Barrú! Se fue por ahí. ¿No es así? Ni siquiera veo una forma de pasar. ¿Cómo es que hace eso? ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! Se dirige a la estación de reciclaje de mis padres. ¡Por aquí! ¡Excelente! Eso es, Fred. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No! ¡Una más! ¡Hay bandidos de reciclaje persiguiéndome! ¡Quieren robarme los volantes de pizza! ¡Oh! ¡Bandidos del reciclaje! Nunca había oído hablar de ellos. Lo mejor será apurarnos. ¡Ahí está! ¡Es tarde! ¡No! ¡No! ¡No lo es! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ringy! ¡Ahí está! ¡El cómic! ¡Puedo mirarlo ahora mismo! ¡Eso no! ¡Eso no es reciclaje! ¡Esos son! ¡No vamos a mirar! ¡Steel quiere que nos sorprendamos! ¡Ah! ¡Y eso es lo que vamos a hacer! ¡Pimientos verdes y aceitunas! ¡No! 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 ¡Mientras el gran Steel esté aquí! ¡Tu villano de masa delgada! ¡Steel! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Bien! ¡Espiaron esta vez! ¡No, señor! ¡Queremos oírlo directamente de usted! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! Y ahora, una sorpresa que nadie podía esperar. Y esa sorpresa es... es... ¿Sí? Me alegro de no haber visto. Es mejor escucharlo con ustedes, amigos. ¡Tú, Moffler! ¡Eres mi hermano gemelo perdido! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Es cierto, Steel? ¿Moffler es realmente tu hermano? Es verdad. ¿Pero qué otras sorpresas nos esperan mientras seguimos leyendo? ¿Un sombrero nuevo? Oye, ¿miraste? ¡Oh! ¡Tenía razón! Como sea, sigamos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es verdad! ¡Únate a mí, hermano! ¡Nunca! En un mundo lleno de rampas, carreras y chicos buenos contra chicos malos... ¿Qué moto es lo suficientemente impresionante como para salvar al mundo por una decimosexta vez y media? ¡Bien! ¡Yo soy la respuesta! ¡El Gran Steel! Protagonizada por... ¡El Gran Steel! ¡La aventura super espía de Moffler y el Gran Steel! ¡Sí! Bueno, cuatro motos de la suerte tendrán un adelanto si encuentran los cuatro billetes dorados que ha escondido por la ciudad. Podría estar aquí, aquí o aquí. De nuevo, ustedes deben preguntárselo porque yo ya lo sé. ¡Feliz búsqueda y manténganse increíbles! Ver esa película es todo lo que siempre quise. ¡Hay cuatro boletos! ¡Y cuatro de nosotros! ¡Así que hay! Casi es suficientes boletos para todos nosotros. Exactamente suficientes boletos, Luke. Y necesitamos encontrarlos todos. Vamos juntos todos o ninguno de nosotros va a ir, ¿lo prometen? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Hey! ¡Es como si todos los demás quisieran ver la película tanto como nosotros! ¡Y eso es mucho! ¡Barón! ¡Abran camino! Voy a poner a la ciudad de cabeza hasta que encuentre un boleto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están adelantando! Espera, Luke. Buscar rápido es una forma. ¡Tenemos que ser inteligentes! ¡Soy mucho mejor haciéndolo rápido! ¿Dónde deberíamos buscar? Para eso son los mapas. ¡Miren! Hay uno escondido en la escuela. ¡Soy fuera! ¡Zomi fuera! ¡Farón! No... No está arriba. Ni aquí abajo. ¡Oh! 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 ¡Bitchy! ¡Miras! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Encontré uno! ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Encontraste uno! Podría haber encontrado ese. ¡Excepto que no buscaba ahí! ¡Oh! 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 No puedo ayudarlos a buscar. Me necesitan. Oh, lo siento, Toot. Pero solo hay cuatro boletos para cuatro de nosotros. Lo prometimos. Todos vamos o ninguno va. ¿De verdad lo prometieron? Sí. Bueno, es oficial. Supongo que esto no va a tener un final feliz. No estés triste, Toot. Te contaremos sobre la película. No estoy triste por mí. Estoy triste por ti porque cuando encuentre un boleto, ninguno de ustedes podrá ir. Eso es triste, ¿no? Buena suerte, chicos. Se sentirá peor cuando gane. No ganará. Rápido, escutio. ¿Dónde hay otro boleto? ¡Plaza central! No veo nada. No veo ninguna. Sigue buscando, amigo. Hemos buscado por todos lados y no está en ninguno de esos lados. Apuesto a que nadie ha mirado allá todavía. ¡Déjenselo al Loop! ¡El swing! Yo llegué antes que tú, hermanito. Bueno, tendrás que competir conmigo, Blip. Entonces, eso haré. Digo, no es como si tuvieras cohetes propulsores a chorro o algo así. ¡Loop se buster! ¡Vamos! Oh, sí, los tiene. ¡Lo gané! ¡Loop es el más rápido! ¿Hay un boleto por ahí arriba? ¡Oh, sí! ¡Por eso subí! ¡Ay! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo buscó y no me encontró! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Estoy tan emocionado que mis chantos podrían reventar! ¡Vamos, Blip! ¡Hay dos más ahí afuera! Y tú y yo sumamos dos, Dasher. ¡Al taller de Maxwell! ¡Vamos! Miraremos dentro. Loop, ¿puedes buscar aquí? ¡Sí! Oh, supongo que no hay un boleto aquí después de todo. ¡Miren, chicos! ¡Me di un buen baño! ¡Tengo que verme bien para la película! ¡Uf! ¿Qué? ¿Mi brillo brillante es demasiado para sus ojos? ¡No! ¡Hay un billete dorado! ¡Encontré uno! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Se va flotando! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Ve por el boleto en esta burbuja! ¡Lo tengo! ¡Tengo un boleto dorado! ¡Y yo estoy limpio! ¡Todos ganamos! Solo Ricky necesita uno. ¿Somos todos o ninguno? ¿Tres boletos? Ustedes son buenos, pero queda uno. ¡Y es todo lo que necesito! Todos se dirigen al parque de diversiones. ¡Es el único lugar que queda! ¡Ahí está! ¡El último billete! Lo siento, Dude. ¡Ese boleto tiene mi nombre! ¡Zoo! ¡Mi apellido también es Zoom! ¡Gancho al rescate! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Dude! ¡Ricky al rescate! ¡Te tengo! ¡Gracias, Ricky! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Gracias, DJ! ¿Pero dónde está tu boleto? ¡Desapareció! ¡Hola a todos! ¡Está aquí! ¡Pero parece que alguien lo ha atropellado! ¿Se puede usar? Bueno, esta es una pieza y esta es otra pieza. Y las dos juntas son una pieza. ¡Oh, bien! Ustedes vayan sin mí. Llevaré a Tutta a casa. Suficientes emociones por hoy. ¡No tan rápido, Ricky-Zoo! ¡Oh, es el mismísimo Gran Steel! ¡Y recordó mi nombre! Vi lo que hiciste. Renunciaste a tu boleto para ayudar a tu hermana. Y eso fue... grandioso. ¿Cómo, Gran Steel? Tristemente, solo yo puedo ser como el Gran Steel. Pero lo que hiciste estuvo muy cerca. Por eso... te doy esto. ¡Otro boleto! ¡Posa conmigo, Ricky! ¿Alguien está tomando una foto? No. A veces solo me gusta posar. Gracias, Steel. Pero, ¿crees que Tut pueda tener el boleto? ¿Tut? ¿O sea, yo? ¿De verdad, Ricky? Por supuesto, hermanita. Me temo que no, Ricky. Este boleto es solo para ti. Pero tu hermana también puede venir. Y también todos en... ¿Cómo se llama este pueblo? ¡Wilford! Todos en Wilford, con o sin entradas. Y aunque técnicamente fui yo, el Gran Steel, quien los invitó, todos pueden agradecer a Ricky Zoom. ¡Sí! ¡Woo-hoo! Esto es tan emocionante. ¿Cómo me veo? Como una estrella, DJ. ¡Oh, oh! ¡Oh, chicos! ¡Traje bocadillos! ¡Wow! ¿Seguro que es suficiente? ¡Claro que sí! ¡Qué comerán ustedes! Bienvenidos al estreno de mi nueva película. Y felicitaciones por ser... ¡Increíbles! ¿Escuchaste eso, Ricky? ¡Increíbles! Sí, Tut. ¡Claro que lo somos! Ya casi terminas, Maxwell. ¿No puedes apresurar una revisión de motores, Ricky? ¿Quieres que se haga rápido o quieres que se haga bien? ¡Rápido! ¡Va, rápido! ¡Rápido! ¡Oh, chicos! Siempre con prisa. ¡Oh, recuerdo cuando era joven! Solía subir a Villa Parabrisa. Me volteaba al revés y pasaba todo el día viendo cómo se ponía el sol. ¿Al revés? ¿Por qué? Ahora que lo pienso. No sé. Pensé que eso debía ser... ¡Breadwispan a Maxwell! ¡Mi enganche de remolque está roto! ¡Estoy en camino para que lo arregles, amigo! Oficial Bunker para Maxwell. Código 44. Semáforo descompuesto. Nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Podrías echar un vistazo? ¡Oh! ¡Flipa Maxwell! Te llamo por el radio por error. ¡Cambio! Pero también... mi motor va muy lento. Creo que se descompuso. ¡Cambio! ¡Ahí va mi tarde libre! ¡Llevaré herramientas especiales! ¡Wow! Parece que Maxwell necesita ayuda. Amigos motociclistas, ¡tengo una idea! Nos encargaremos de sus reparaciones para que Maxwell tenga la tarde libre. ¡Haga muy bien! Sabemos cómo reparar cosas. ¿O no? ¡No! ¡Claro que no! Definitivamente no. ¡Oh! Es verdad. No sabemos. Pero conozco a alguien que pueda ayudar. ¡ScootBots! ¡Ahora! ¿Pueden hacer reparaciones? Pueden aprender. ¡Mira esto! ¡ScootBots! ¡Aprendizaje! ¡Eso! ¡Ahora tienen la programación de las herramientas de Maxwell. Reparadores, tenemos trabajo que hacer. ¡Zoom y fuera! ¡Bots! ¡Reparadores, saliendo! ¡Woohoo! Ricky, amigos motociclistas. ¡Siempre con sus prisas! ¡Au! ¡No! ¡Ay! ¡Hola, papá! ¿Hay un problema con tu remolque? ¡Sí! ¡Suena y...! ¡Ay! ¡Se sigue soltando! Voy camino al taller de Maxwell. Los bots reparadores pueden arreglarlos. ¡Bots reparadores! ¡Arreglenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿ScootBots? ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Oye! ¡Quedó perfecto! ¡Gracias, ScootBots! ¡Vamos! ¡Zoom y fuera! ¡Nos vemos, papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no puedo ir más rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ayuda, Blip? Bueno, no sé. Yo... ¡Votos reparadores! ¡Ahora! ¡Prepárate, Blip! ¡Hacen cosquillas! ¿Qué? ¡Olvídelo! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡No podrán atraparme! ¡Oh! 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 ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Lo arreglaron! Y parece que no tuve tantas cosquillas como pensé. ¡Vamos! ¡Un trabajo más! ¡Basta basta, ciudadanos, sean pacientes! ¡Oficial en la escena, dejen de tocar la bocina! ¡Eso está mejor! ¡Doy! ¿Quién fue? ¿Podemos ayudarlo, oficial Bunker? ¡Bocs preparadores en la escena! ¡Bocs preparadores en la escena! No lo sé. Arreglar un semáforo es un trabajo importante y delicado. ¡Hay que hacerlo muy bien! ¡Que sea rápido! ¡Bocs preparadores! ¡Bocs preparadores! ¡Bocs preparadores, ahora! ¡Bocs preparadores en la escena! ¡Ay, bueno! ¡Yo nunca! ¡Hurra! ¡Sus táctico! ¡Gracias, amigos motociclistas! Y gracias a los Bocs preparadores, puedo volver a mi trabajo. ¡Lo logramos! Ojalá Maxwell esté disfrutando su tiempo libre. ¡Olvídalo, Maxwell! La luz ya está arreglada. ¿Arreglada? El gancho del remolque ya funciona bien, Maxwell. ¡Nos vemos otro día! Te llamé por radio por error. ¡Otra vez! Lo siento. Pero además, ya no necesito ayuda. Bueno, eso es un golpe de suerte. Todas mis citas de la tarde canceladas. Creo que ya es hora de un descanso. ¿Qué haremos ahora? Cuando haces las cosas rápido, tienes mucho tiempo libre. ¡Bleep! ¡Bleep! ¿Qué pasa? Esos robots arreglaron mi motor muy bien. Ahora no puede ser que se detenga. ¡Va cada vez más rápido y rápido! ¡Oh, no te preocupes, Bleep! Te ayudaremos. Scootio, ¿puedes arreglar los scootbots? No cuando va tan rápido. ¡No puedo esperar! En la próxima luz verde voy a pasar. ¡Papá, cuidado! ¡Papá! ¿Pero qué está pasando? ¡Papá, ya se enganchó el remolque! ¡No puedo! ¡Está muy apretado! ¡No se suelta! ¡Tenemos que frenarlo! ¡Oh, ya sé! ¡Síganme! En la colina tiene que bajar la velocidad. Está bajando, pero no para. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo en la cabeza? ¡No puedo ver nada! ¡Oh, ya sé! ¡DJ, despeje el camino! ¡A toda velocidad! ¡Buen trabajo, DJ! ¡Buen trabajo, DJ! ¡Oh! ¡Estoy acelerando de nuevo! ¿Dónde estamos? ¡Aún no puedo ver nada! ¡Ah! ¡Tan relajante como lo recordaba! ¡Wow! ¡Mira! ¡Más bueno! ¡Wow! ¡Ya sé! ¡Nuevo plan! ¡Scootio! ¡Scootbox, ahora! ¡Esta es nuestra última oportunidad! ¡Scootbox, denle la vuelta! ¡Oh, qué! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler liso! ¡Visor liso! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho, al rescate! ¡Wow! ¡Ay! ¡Hurra! ¡Fantástico, sí! ¡Nos detuvimos! Solo que no pude ver lo que pasó, pero lo lograron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola, Bleep! ¿Viniste a ver el sol? ¡Maswell! ¡Puede que tengamos que arreglar algunas cosas! ¡Oh, cómo está! ¿Mejor? ¡Oh, mucho mejor, Maxwell! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué hay de este semáforo? ¡Oh, sí! Puedo arreglarlo, pero me llevará un rato. ¡Ay! ¡Cuánto tiempo! No tengo todo el día. ¿Quieres que se haga bien o que se haga rápido, oficial Bunker? ¡Bien, supongo! ¡Mmm! ¿Por qué hacemos esto? Creo que lo teníamos que hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! ¡No hay tarea hoy! ¡Oh! ¡Despacio! ¡No es una carrera! ¿Qué pasa, señora Vicky? ¡Oh, no es nada, Ricky! Tomé prestada esta llave de Maxwell para arreglar la fuente del agua y olvidé devolvérsela y me dijo que la necesitaba a las tres en punto. ¿Qué hora es ahora? ¡Las tres en punto! ¡Ay, no! Será mejor que me dé prisa. ¡Apurarme es lo que mejor hago! ¡Yo puedo entregárselo! ¡Oh! ¿Lo harías? ¡Oh! ¡Eso sería sumtástico! ¡Súper es lo que mejor hago también! ¡Una entrega súper rápida, impresionante y súper rápida en camino! ¡Aurru! Debería llevarme eso. ¿Por qué tardará tanto Ricky? ¡Lo siento, chicas! ¡No puedo parar! ¡Voy al taller de Maxwell! ¡Aurru! ¡Sí! ¡Solo estoy pasando el tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Lo siento, Blyb! ¡Tengo prisa! ¡Ah! ¡Esperen! ¿Hacia dónde iba? ¡Maxwell! ¡Te traje tu llave inglesa! ¡Telma! ¡Volviste! ¿Telma? Nombré a todas mis herramientas. Ella es Telma, la llave inglesa. ¿No acabas de salir de la escuela? Fue una entrega muy rápida. Mi nombre no es Ricky Zoom por nada. Eso me da una idea. Tengo que entregar estas piezas. ¿Podrías entregarlas por mí? ¿Y el señor Hoopler no suele entregar las cosas por ti? Oye, está mucho ocupado y necesito que se entreguen antes de la hora de cerrar. ¿Cuándo es eso? En cuanto se acabe el tiempo, en mi temporizador de trabajo. Su nombre es Timothy, pero yo lo llamo Tim. Sí, son muchos paquetes. Pero el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas puede hacerlo. Traeré a mi equipo. ¡Por fin! ¡Nuestro propio servicio de entrega! Ya era hora. Mi padre y mi hermano llevan años repartiendo. Ahora es mi turno. He trazado en dónde tienen que ir todas las entregas. Y he trazado a las rutas más rápidas. ¡Perfecto! ¿Cuál es la primera entrega? Primera entrega es a mamá y a papá en la plaza del pueblo. Scootbots, ¡ahora! ¡Barrrú! 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 ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Ya no está limpiando como antes! Bueno, ordené un cepillo nuevo para barrido. Ojalá no tarde mucho. ¡Barrrú! 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 ¡Luxy Booster! ¡Vamos! ¡Barrón! ¡Esto es para los zombies en la horda! ¡Lo tengo! ¡Barrón! ¡Losito Blip! ¡Ay no! ¿Hacia dónde iba ahora? No hay más trabajo por hoy. No podemos arreglar esto hasta que tengamos las tuercas que le pedimos a Maxwell. ¡Ay! ¡Si tan solo tuviéramos esas tuercas ahora! ¡No exactamente dónde lo queríamos, pero justo a tiempo! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Si tan solo tuviera un sándwich! Valió la pena intentarlo. ¡A trabajar! ¿Hay algo más rápido que las entregas rápidas de los amigos motociclistas? ¡No hay razón para apresurarse! ¡Me gusta tomarme mi tiempo! Hola, Don. Día precioso, ¿no? ¡Oh! Un día nunca puede ser demasiado lindo. Siempre lo digo. Lo acabo de decir ahora, por ejemplo. ¿Tienes una entrega para nosotros? Está marcado como frágil, así que puse mi envoltura de burbujas extra suave. ¿Mmm? Tengo que mantener esto alijado de tú. ¡Balú! ¡El temporizador Tim se está agotando! ¡Vaya! Al que tiene prisa, aquí tienes Helen. Creo que iré a ver si puedo ayudar. Último paquete entregado. ¡Yupi! ¡Terminamos! ¿Ya terminaron? No puedo creer lo rápido que fueron y lo hicieron antes de que Tim se agotara. ¡Eso fue fácil! Solo voy a tomar una pequeña siesta. ¡Tengo que enfriar mis neumáticos! ¡Me duelen los resortes! ¡Scoot Buck, masajes! ¡Papá! ¡Hola, amigos motociclistas! No somos amigos motociclistas. Somos el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas. ¡Oh, buen nombre! Tal vez necesite uno como ese. Como sea, supongo que ibas tan rápido que no te diste cuenta cuando esto cayó. ¿Se nos cayó uno? ¡Es para la señora Bikeley! ¡Tenemos que llevárselo ahora! Sí, pero recuerda, Ricky. Hacer el trabajo rápido está bien. Pero es más importante hacerlo bien. ¡Rápido! ¡Bien! Entendido. No hay mucho tiempo, Tim. Es tiempo de hacer zoom. Scootio, ¿cuál es la ruta? Todo derecho, sobre el puente, a la derecha. Entendido. Para la derecha. Para. Pero, como sea, oscuremos, ¡Te aconse en el puente, srirna! ¿Hier? ¡Si! Bora! ¡Nunca voy a salir de este puente! Debería ir despacio. Es más importante hacer bien el trabajo. Pero para el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas, hacerlo rápido es hacerlo bien. ¡Entregas rápidas de los amigos motociclistas en camino! ¡Hola! La entrega más rápida garantizada. Bueno, es verdad que fue rápido, pero quedó más arriba de lo que esperaba. ¡Oh, se está resbalando! Si cae desde esa altura, se romperá. ¡Yo iré por él! ¡Poder de propulsores! ¡Luxy Booster, vamos! Es demasiado poder de propulsores. ¡Scootball ahora! ¡No alcanzan el paquete! ¡Ricky! ¡La envoltura extra suave de Don Hopla! ¡Wow! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Extra suave! ¡Muy útil! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias, señor Hopla! ¡Aquí está su paquete, señora Bygley! ¡Sano y salvo esta vez! ¡Oh! ¡Ricky! ¡Lamento la tardanza! ¡Lo intentamos! ¡Oh! ¡Está bien, Ricky! ¡Me alegro mucho de tenerlo entero! ¡Las entregas rápidas de los amigos motociclistas hacen su trabajo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! ¡La envoltura extra suave de mi papá Don Hopla! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Maxwell! ¿Nuestro padres nos mandaron a lavar? Mi padre dice que necesito un ciclo de lavado súper fuerte. Yo no sé qué significa eso, pero espero que signifique que soy una moto súper fuerte. Esperen, amigos motociclistas. El limpiador de motos no funciona muy bien, pero creo que lo he arreglado. Vamos, inténtalo, Blip. La próxima vez que me veas, no te sorprendas si estoy limpio. ¡Se te tuvo! Si me quedo aquí, ¿me limpiará? Oh, eso no es bueno. Suena como si el limpiador se hubiera roto. ¿Puedes arreglarlo? Necesito pedir uno nuevo. Podrían pasar días para que llegue. Habrá muchas motos sucias e infelices para entonces. No sí podemos evitarlo. Seremos su servicio de limpieza. ¿En serio? ¿Ustedes harían eso? ¡Por supuesto! Solo necesitamos suministros. Bueno, tengo lo que necesitan. Todavía no estoy limpio. Los espero aquí. Uso este kit cuando el limpiador está roto. Y necesitarán súper brillo en cera. ¡Tadán! La cera para motos más brillante jamás creada. Solo dos gotas en un cubo de agua. Dos gotas. Entendido. Es un eliminador de cera. ¿Eliminador de cera? ¿Quién querría ser menos brillante? Lo sé. No tuvo mucho sentido para mí tampoco. Por eso nunca lo he abierto. Seguro no lo necesitarán. Preparemos la estación de limpieza. Amigos, lo llevan en la rueda. ¡Gancho al rescate! ¡Estamos listos para nuestro primer cliente! ¡Digámosle a Blip! ¡Va el rum! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Sólo ve derecho para una súper limpieza! ¡Hora del pecado! ¡Te ves bien! ¿Qué te parece, Bleep? Bueno, estoy bastante limpio, supongo. ¿Dónde está el destello? ¿Qué destello? Ya saben, el destello. Así es como sabes que eres realmente brillante. ¡Oh! Nos olvidamos de poner el superbrillo. Sí, sí. Déjenme superbrilloso. ¡ScootBots, ahora! Solo dos gotas, ScootBots. ¡ScootBots! 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 Eso no parece suficiente. Ese es un cubo grande. Maxwell dijo dos gotas. Sí, pero si un poco es la cantidad correcta, entonces... todo es aún más correcto. ¿Verdad? Bueno... Bueno... Está bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Amigos motociclistas, ¡a encerar! ¡A ver! ¡Berbom! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El destello! ¡Gracias, chicos! ¡Esto es lo más limpio que he estado! ¡Hola, amigos! ¿Quieres una lavada, oficial Bunker? ¡Lo dejaremos limpio en un santiamén! ¡Oh, maravilloso! ¿Quieres que te limpiemos, mamá? Sí, por favor. ¡Más cera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Justo lo que necesito! Cabaré un foso de lodo hoy. ¡Tengo que estar limpio para cavar un foso de lodo! ¡Entra! ¡Prepárate para bailar! ¡Nunca lo limpiarás! Pero no me importaría brillar un poco. Yo seré la siguiente. ¡Oh, sí! ¡La cera se ha acabado! ¡Toda! ¡Tenemos que conseguir más! ¡Ahora volvemos! ¡Sólo manténganse sucios! ¡No hay problema! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Hola, Riqui! ¡Ten cuidado! Las carreteras están muy resbaladizas. ¿Somos los únicos que nos deslizamos? ¡Sí! ¡Eres solo tú! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Tú! ¡Y el oficial Pumker! ¡Y el señor Whispank! ¿Qué está pasando? ¡Riqui! ¡Son todas las motos que vinieron a que les laváramos! ¡La cera! ¡Riqui! ¡Riqui, al rescate! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Gracias, Riqui! Esa fue una situación resbaladiza. ¡Es la cera! Tenemos que quitarte toda esta cera. Maxwell tenía removedor de cera. Oigan, me acordé de algo. Sí, vamos a necesitarlo después de todo. Vamos a llevar las motos resbaladizas a lavado. ¿A todas? A todas. Amigos motociclistas, ¡a todas! ¡Voy por él! Está bien, oficial Bunker. ¡Ya lo tengo! ¡Yo voy! Señor Whizbang, ¿está bien? ¡Ah! ¡Ay, no otra vez! ¡Aperrón! Todos a bordo del tren de motociclistas expreso de ida al lavado de motos. ¡Cámara de zoom, ahora! Nos mostraré el camino más rápido al taller de Maxwell. ¡Ahí está! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Es hora de quitarles la cera! ¡Flip! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Coiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡No quiero caer en el agua! ¡Está mojada! ¡Gancho, al rescate! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ahora les vamos a quitar lo resbaladizo! ¡Scutio! ¡Removedor de acera! ¡Dos gotas! ¡No más! ¡Sin destello! ¡Bien! ¡No puedo con tanto destello! ¡Voy a tener cuidado de mantenerme limpio por mi cuenta! ¡Ay, buen trabajo, chicos! ¡Tal vez la próxima vez sigamos las instrucciones! ¡Sólo espero que no tengamos que volver a lavar otra motocicleta! ¡Intenté tener cuidado! ¡Lo juro! ¡No! 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 ¡No!